¡Suscríbete al canal! En lo que es la página web de la compañía que se va a encargar de distribuir lo que sería Tianju Revelation Recuerda que este vídeo es complementario, o no, o es, digamos, una, como registrarse Y que viene también a ser, a formar parte del vídeo de cómo descargarse el juego, instalarlo y demás, que podéis ver aquí Recordad que si estás viendo este vídeo es porque quieres registrarse en Tianju Si aparte quieres instalarlo y demás, pues bueno, viene mi otro vídeo que también pone la división de este vídeo Bueno, cómo registrarnos en Tianju Revelation chino y que vaya bien Lo primero es mirar la imagen que voy a poner, ¿vale? Para que veáis que cada cosa es muy fácil Pues ya os digo, aquí arriba hay que poner nuestro correo electrónico, yo voy a poner este, ¿vale? Eh... voy a poner este que no lo tengo registrado Eso por ahí Aquí hay que poner una contraseña de entre 6 y 16 números y letras Yo voy a poner la contraseña que yo siempre pongo Vale, y aquí repetirla Vale Ahora aquí hay que completar el pulle, es muy fácil ¿Veis? Si ponemos el retón encima nos sale esa imagen Y es dejar pulsado y mover hasta poner la pieza encima Y pulle completo Dice que no, pues vamos a intentarlo, no pasa nada Vamos a ver Ahora sí Ahora aquí hay que poner, que lo tengo aquí al ladito ¿Vale? Hay que poner nuestro número de teléfono Pero diréis, bueno, si no vivo en China, ¿cómo lo hago? Pues muy fácil Vamos a pinchar aquí, en el de la letra azul Y recordar Importante No traducir la página Si traducís la página o da error Pinchamos aquí Y aquí elegimos la bandera de nuestro país Yo creo que sabréis cuál es la bandera de vuestro país ¿Vale? Pues voy para abajo Y voy a buscar la bandera de España Si os sabéis el código de vuestra De vuestro país Pues también podéis buscarlo así El mío es más 36 Voy a buscarlo A ver dónde está España Y voy a buscar la S Voy a buscar España Pero no creo que esté por orden alfabético Ahí está el chiste Vamos a buscar España Entonces me va a llevar un rato Aquí está España, ¿Vai? Bueno, 34 Por ahora que he hecho Voy a poner mi número de teléfono ¿Vale? Voy a ponerlo Como es normal Lo he tapado para que no me estéis enviando mierda Pues ahora que hacemos eso ¿Vale? Vamos a darle a enviar el código Al cel Al cel Le damos Y no llegará un mensaje Bueno, después de haber equivocado No voy a poner mi propio número de móvil Ya lo he puesto bien Y voy a enviar el código Vamos Damos Recordad Le damos A este botón ¿Vale? A este botón Para que no salga Para que no me Ya me ha llegado el código Perfecto Vamos a darle Abrimos el mensaje Aquí va Y me ha llegado el código No lo vais a ver Pero bueno Me ha llegado un código Y vamos a ponerlo Rápidamente Ahí está Nos lo han aceptado Y vamos a darle aquí Esto si podemos traducirlo Si queremos Bueno, si no se le va a traducir Nos dirá seguramente Que nos habrá llegado Que nos va a enviar A Si Esto lo sé Por otro método que había Nos pone que En 48 horas ¿Vale? En un máximo de 48 horas Bueno, nos pone porque es chino O estoy engañando Pero bueno Fuera coña Nos pone que En un máximo de 48 horas Nos va a llegar El código de confirmación Aquí Lanzamos Arroba gmail.com Que es el email Que yo he usado ¿Vale? No es el email Que yo uso para todo Por eso La tontería que lo apunté Para enviarme tontería Porque no puede ser Como veis Me ha llegado esto A la carpeta de spam Tened cuidado con esto Es importante Vuestro correo Vuestro sistema de correo electrónico Puede detectar El correo que os envía Tianyu Como spam Es importante Que si no has llegado A enviado Miréis la carpeta de spam En mi caso En gmail Bueno voy a traducirlo ¿Vale? Y dice Pulse para verificar Vamos a pulsar Y si no habrá verificado Perfecto Si no ha verificado Tianyu Revelation Vamos a ver aquí Y ya estamos logueados Y ya estamos logueados Y ya tenemos Lo que sería Para loguearnos En Tianyu Revelation Ya Te damos cuenta En Tianyu Revelation Chino Ha sido fácil Y para toda la familia Ya os digo No os puede Dar error ¿Vale? Lo he intentado ya Varias veces Y funciona ¿Vale? No os puede dar Error Si da error Es porque algo De los pasos Que he explicado Perfectamente Estáis haciendo mal Recordar siempre El correo O puede llegar A la pestaña de spam De vuestro sistema De correo electrónico Ya sea Hotmail Ya sea Outlock Ya sea Gmail Yo como siempre Recomiendo Gmail Al 100% Para todo lo que sea Registro Va perfecto Y es gratis Y esto es todo Ya solo queda Descargar un juego Y demás Que lo tenéis En el vídeo De como descargar E entrar Tianyu Revelation Como siempre Pues si quieren Un like Por favor Por el trabajo Y como siempre Dar las gracias Al amigo Jonathan Badmussi Del grupo De De Facebook De Tianyu Revelation Online Español Por haberme ayudado Y haberme dado Bueno La imagen que he puesto Y también El link de registro Gracias a él Le he dicho Que iba a poner crédito En el vídeo Y aquí está Soy Kireme Y me despido Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!